que pasa amigos un nuevo vídeo hoy como ya dijimos el lunes lunes bueno pues ha llegado el lunes y nada pues vamos a hacer hoy algo vale y que vamos a hacer hoy vamos a probar los oculos pues y a ver que nos encontramos dentro vídeo y esto me debe estar bien aquí con donde vale está aquí y ahora aquí vale perfecto además ya te marca el rojo a medida que te está acercando demasiado y aquí se te va la pinza rápido y aquí ya o sea que el centro en el momento que a ti te abran el zoom escale o bueno como tiras para allá 1 2 3 4 5 metros y para allá a esto como aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 por 4 36 para que esto ya es palabras mayores yo estoy ahora mismo que en el centro estoy ahora mismo que en el centro y en el momento que yo cojo y traspasó la línea o sea la línea estaría aquí si yo traspasó inmediatamente lo que ocurre es que veo un imágenes blanco y negro de una definición bajita con mucho ruido pero que te sale un cartel que pone vuelve a la zona de juego ha salido de los límites del sistema de guardia vuelve a la zona del delimitada o define un límite distinto entonces lo que tienes que hacer es que te das la vuelta vuelves a entrar otra vez en la zona de juego e inmediatamente se vuelve a entrar en el juego en lo que te haya puesto entonces pues la verdad es que funciona bastante bien y aquí hay muy poca luz porque estamos en un calaje y la verdad es que lo hemos intentado en un parque pero la verdad es que no sé si la luminosidad aunque estaba en estaba entordado el día o sea bastante nublado pero no nos ha dejado de hacer esta prueba entonces bueno bueno señores pues acabamos de probar esta oculus quest y bueno en principio lo hemos probado hemos querido estar en un sitio abierto y hemos intentado en la calle pero la verdad es que no iba todo lo fino que quisiéramos y eso que estaba el día bastante nublado no sé si sería posiblemente por ese cielo tan igual con el nublado el caso es que no iba bien entonces ante ante ello pues hemos cogido y hemos ido a un garaje entonces el garaje por otro lado tenía el hándicap de que tenía unas pocas de luces de esta fluorescente y bueno hemos visto la posibilidad de probarlas ahí ya que mucha gente preguntaba que si el tema de luces de fluorescente podría dar algún tipo de problema entonces bueno hemos aprovechado que tenemos una baja luminosidad ahí yo creo que le faltaba un poquito de luz y aún así lo hemos probado lo hemos probado y hemos visto que ha estado bastante bien hemos visto de que ha funcionado bastante bien excepto cuando nos íbamos a la zona menos iluminada donde al dando la vuelta contra la pared algunas veces directamente se ha parado lo que es el sistema diciéndolo que buscáramos un sitio que había perdido un poco donde estábamos ¿no? pero es que es eso, es que prácticamente estamos con unos lúmenes muy bajos entonces nos ha funcionado bastante bien en el momento que nos hemos acercado hacia donde estaba la luz así hemos probado el Big Saver por ejemplo y una de las cosas que nos ha sorprendido más es el tracking el tracking en el Big Saver hemos intentado de llevarnos al máximo hacia atrás para compararlo bueno pues con la Windows Misses Reality que en ese aspecto cuando nos hemos ido con los mandos hacia atrás prácticamente ya nos hubiera dado problemas de tracking en el sentido de que se nos hubiera quedado cogido el mando y en este caso con el Big Saver al aprovechar que el sable, la punta va mucho más allá de donde la tenemos cogida pues prácticamente hemos ido hacia atrás, hacia atrás casi en un ángulo no sé, iríamos ya a unos 180 grados o una cosa así ya no daba más mis brazos y aún así la punta seguía moviendo y el Big Saver como pondré las imágenes aquí pues veremos como rotando los mandos desde atrás todavía las puntas seguían girándose cosa que con el Windows Mixer pues ya no se puede ya empezaría digamos a haberse quedado mucho más avanzado el mando y ya no podría... y además no solamente eso no es solamente que tú te vayas para atrás sino que cuando entras aunque se va para atrás si se te queda pillado en el Windows Mixer cuando tú avanzas hacia adelante te entra de golpe y aquí como hemos visto o estamos viendo pues entra con una suavidad que no hace que te irrumpa a lo que es el juego entonces te quedas en la inmersión que te esté dando el juego sin que te haga esos saltos que te pueda un poco pues desorientar o llamar la atención ¿no? estás jugando y estás jugando con total libertad de movimiento y la verdad es que bastante bien hemos estado jugando en una zona que era, si no recuerdo mal, han sido 9 metros por 4 estábamos en 36 metros cuadrados y la verdad es que iba bastante bien ¿qué más puedo decir? bueno, lo que es el punto dulce es bastante grande yo no me he dado cuenta y cuando la he estado probando la he estado probando con esto así que es cuando tienen menos el FOP o sea, los grados de IPD son más cerrados, más pequeños y sin embargo no me he dado cuenta hasta que a posterior después cuando ya he empezado a jugar al Apex Constructor sí que me he dado cuenta que si lo echaba hacia acá se abría mucho más y veía mucho más FOP y sin embargo lo seguía viendo igual de bien hay visores que no, hay visores que tienes que buscarle el punto exacto para verlo totalmente definido si no empieza la definición a resentirse y sin embargo con esta gafa pues no o sea, me da igual ponerlo aquí que aquí he estado viendo más FOP o menos FOP pero lo que es la distorsión apenas se nota ni se ve ningún problema de color como si nos ocurre por ejemplo con las Oculus Go si te va muy al extremo pues se nota esos gráficos donde se van remarcando varias bandas de azul y rojo que es donde te está marcando ya la distorsión que hay y aquí sin embargo están corregidas o sea que aparte del punto dulce pues ese extra que tiene de potencia con el Snapdragon 835 que es lo que tiene esto pues la verdad es que da para corregir esas distorsiones bastante bien y la verdad es que no nos ha dado ningún problema en ese sentido bueno y aquí vamos a ver un poco la pantalla desde dentro que bueno no es una cosa definitiva ni muchísimo menos pero es un poco por ver que sería lo que vemos a través de las Oculus Go que es lo que teníamos hasta ahora y bueno intento de poner lo que es la entrada de cámara aquí en la parte central para que aprecieis un poco si se puede llegar a apreciar lo que es la trama de la sabes del LCD vale y incluso la cámara recoge el negro más negro en verdad de lo que yo lo noto porque lo estoy viendo aquí en pantalla pero bueno es para comparar un poco lo que es la biblioteca en las Oculus Go y ahora lo veremos en las Quests y aquí tenemos las Oculus Quests esto es parte del Home esto que veis aquí es parte del Home y claro en este Home pues el cielo es así como más un atardecer por así decirlo casi anocheciendo y a lo mejor te da la impresión de que aquí bueno los negros son casi iguales no al ojo cuando te lo pones el negro es bastante más negro aquí que en las Oculus Quests perdona que las Oculus Go este es el Home y esto es prácticamente lo puedes andar prácticamente cuando coges un run scale grande como el que hemos cogido ahora y esto que sale aquí es el Guardian veis que son las marcas estas de el Guardian y es para que veáis lo parecidísimo que es lo que es la biblioteca con respecto a lo que tenemos hasta ahora o sea que es muy parecida después lo que es la terminación también se ve bastante mejor que una Oculus Go yo tengo por aquí la Oculus Go tenemos aquí la Oculus Go y bueno tanto lo que es el plástico este esto es más bien plástico y este sin embargo pues está recubierto con una tela que te da más impresión de premio también lo que es el aquí donde está la parte que está la escogida con el velcro pues esta escogida está un poco más plasticosa ¿no? esto es bastante más plástico que esto esto la terminación es bastante mejor y también lo que es las correas mientras que unas correas vamos a soltar aquí el mandito ya ¿vale? mientras que las correas estas bueno pues son unas gomas unas gomas que bueno son de calidad pero sí que con el tiempo también se van despeluchando yo la tengo ya aquí un poco ya yéndose un poco el material ¿vale? pues ya del uso y sin embargo aquí han recurrido a una especie de cuero plástico es un cuero plástico fijo o sea esto no pero sí que le han le han hecho el sistema tipo como bueno la Oculus Go no la Oculus Go no sino este ¿no? más tipo Odyssey ¿no? que la Odyssey que nos permite separar entonces yo con mi gafa el problema que tengo con muchos visores por ejemplo ahora que he estado probando las Oculus o sea perdona ay que el lío de visores con las pimas pues el problema que tengo con las pimas es que cada vez que me las quiero poner tengo que desagrochar esto ponérmelo al al punto de yo poder meter mi gafa apretar de aquí esto con este sistema se evita ¿por qué? porque te da a lo justo para poder montar o sea para poder separarla para que vente las gafas y estas gafas no son precisamente pequeñas se quita perfectamente esto es una gafa que son bueno de tamaño normal y la verdad es que son muy fáciles de poner solamente te lo pones aquí detrás te echas hacia delante lo que es el visor y lo dejas de caer apenas se ve es verdad que se ve muy poquito muy poquito de luz por aquí debajo y eso es yo porque tengo una napia yo tengo una napia a a la mujer de Popeye entonces pues la verdad demasiado pero la verdad que colocándotela un poquito así no tiene ningún problema por aquí se cierra bastante bastante bien y son muy cómodas al estilo de las Oculus Go en este sentido de que el el material que está hecho lo que es la esponja la verdad que es un material muy muy parecido parecidísimo quizás quizás esto es un poquito más esponjoso es decir esto es un poquito más esponjoso no sé incluso más tipo tela cuando esto parece más yo diría que es menos tela y más plástico o sea es una especie de como tipo plástica verdad algún material de estos que nos hacen hoy en día en laboratorio pero que transpira bien porque la verdad es que transpira bien en ningún momento me he notado aquello de decir esto me está sobrando por todos lados pero la verdad es que está un poco más rígido que la que el de Oculus Go pero a la vez hace que se te quede cerrado por aquí bastante bastante bien las lentes son muy parecidas o sea yo la he estado viendo aquí vamos a quitarle vamos a quitarle el protector yo la he estado vamos a subir esto para arriba así para que se vean bien voy a ponerlo así bueno no sé si se verá por aquí son muy parecidas muy parecidas la forma no sé son parecidísimas parecidísimas la verdad hemos intentado así son muy parecidas la forma el tipo de o sea ahí no sé si se apreciará pero el tipo de Fresnel igual incluso yo diría me estoy fijando en la en la imagen esta que hace el punto dulce cuando la mueve y prácticamente yo diría que son calcadas no sé si habrán mejorado algo a nivel no sé plástico químico vete tú a saber o algún tipo de que lleve algún tipo de protección de alguna otra cosa pero la verdad es que físicamente por tamaño y por y por forma súper parecida súper parecida lo único claro la ventaja que tienes con esta es que al tener el no solamente el punto dulce ese tan grande sino que puedes mover mecánicamente el IPD al poder mover las lentes bueno pues poder ponerlas así en mi caso que tengo 66,5 pues la verdad es que veo bastante bien y bastante fob hemos estado viendo también una película así por encima y la verdad que los negros pues bueno mejora muchísimo lo que es la visión en las Oculus Go entonces lo que es el tramado es diferente no sabría decir o si hay gente que le molesta más en un tipo de tramado que otro esto es un pentiler muy parecido al que tiene las la Samsung Odyssey es tanto visor es lo que tiene y entonces pues es muy parecido el SD es muy 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 parecido yo lo he estado viendo incluso en algunos juegos como en el Apple Construct no sé si veremos alguna imagen ahora pues cuando está cerca prácticamente me veo las manos y yo lo veo muy bien lo veo muy bien solamente cuando estás viendo a distancia lógicamente el poder de un PC hace de que todas estas cosas como los dientes de sierra y demás pues con los anti-alising y otras técnicas pues lo dejan muy 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 aparente y aquí lógicamente se nota bueno porque como estaba diciendo que el Big Saber prácticamente es igual yo lo he visto prácticamente igual salvo algún detalle gráfico en los bloques esos que te vienen bueno pues que no no tienen esa transparencia que suele tener en PC no sé si siquiera porque no lo tengo en el en la Playstation 4 si será igual o no pero quitando eso yo lo demás que la verdad es que lo he visto prácticamente igual no sé imaginarse esto yo creo que sería un error por parte de de Oculus si esto no lo generaliza poniéndolo en una gran superficie o sea esto yo me lo imagino en un por ejemplo en un Black Free Day de esto o en una o en una campaña de Navidad apilado un montón de cajas con un par de visores de esto con un Big Saber puesto yo creo que esto sería sería un bueno una venta bastante importante pienso yo porque hay mucho mucho mucha juventud donde diría oye yo quiero para los reyes papá que quiero ya tienen Playstation 4 ya tienen Xbox y oye han visto han visto un anuncio de alguien o he visto en casa de un amigo jugando al Big Saber este yo la verdad es que yo vería un error totalmente si esto no lo generalizaran y lo pusieran en una gran superficie esos señores de Oculus que estáis haciendo perder el tiempo que Ter 1 ni Ter 2 ni Ter 3 tío ponlo a la venta tío que esto se vende que contrátame a mí ponme en la puerta vestido de papá no es tío que esto se vende hombre que esto de verdad que esto hablando fuera de coña yo creo que esto porque no arrastras nada por detrás o sea en una gafa en una en una gafa de PC claro si yo te digo esto cuánto 449 pero ojo que tienes que tener un PC de 2000 euros hombre vale una PSVR está barata si lo encuentras por 280 o 200 si pero necesitas una Play 4 pero hombre esto te la compras y a ti la millen y no es esto tampoco porque podría decirme bueno pero es que antes salió la Oculu Go por menos dinero claro pero es que esto no tiene nada que ver con esto esto te da libertad con 6 2F o sea esto es 6 niveles para arriba para abajo derecha e izquierda para adelante y para atrás y esto no y esto es un mandito así que esto no deja de ser un señalador esto es un señalador señores esto es lo que tiene aquí y aquí y aquí da un poquito derecha un poquito izquierda pero sin feedback ninguno cuando tú tienes aquí un mando mando que es un tosh es que es un tosh de PC con todo lo que yo conlleva o sea hombre a ver el que no entienda te puede decir que es lo mismo pero hombre cualquiera que es que se ponga a vender esto sabiendo lo que vende esto se vende y yo contratarme a mí yo ya no sé que me había tenido que hacer para que me contratáis ponerme en la puerta del Media Manager que yo cobro baratito de verdad bueno señores por nada yo creo que probaremos así con algún juego más y lo iremos poniendo estos días a ver que nos va apareciendo pero la verdad que de entrada señores esto merece la pena incluso de complemento de complemento a lo que tenemos en PC a los que tenemos PSVR la libertad de movimiento que te da esto y que iremos probando más adelante esto es brutal y esto es una cosa que la inversión la eleva a unos niveles que los que estamos acostumbrados a tener cables que te lo quita te da una libertad horrorosa bueno señores pues nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado el aparato que os va a gustar seguro y nada como dice mi hija si te gusta dale a like y si no es lo que hay yo creo que hoy había bastante que era probar las Oculus Quest que es un pelotazo de aparato y que vamos a ver como se va a vender espero y deseo como auténticos churros yo por lo menos voy a intentar sacar churros todos los días pues nada señores nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.